Señorías, hoy tenemos un debate en realidad que se presenta como nuevo, pero que no es demasiado nuevo. Es un debate viejo, es un debate que tuvimos, es posible que algunos de ustedes lo recuerden, en esta Cámara ya en 1985. En 1985 el Tribunal Constitucional se pronunció diciendo que esta Cámara había hecho bien al anular el recurso previo de inconstitucionalidad. Cuando lo hizo, ustedes, que entonces se llamaban Alianza Popular, un diputado suyo, pronunció una célebre frase histórica diciendo, vaya mierda de sentencia. Treinta años después, su hijo, el señor Alberto Ruiz Gallardón, que por entonces era ministro de Justicia, preparaba la venganza. Y preparaba la venganza que era de volver al Tribunal Constitucional a la España de Cuéntame. Y como no estaba muy seguro de lo que lo estaba haciendo, no lo presentaba como proyecto de ley del Gobierno, lo presentaba como una proposición de ley de su grupo parlamentario y lo presentaba por la vía de urgencia extraordinaria. Lo hacía así, en primer lugar, para ahorrarse los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, porque seguramente no esperaba que le fueran unos informes favorables. No solo eso, lo hacía así y lo presentaba en esta Cámara el señor Xavier García Albiol, que no es conocido ni por ser diputado del Congreso ni por ser un ilustre constitucionalista, sino porque en esos momentos estaba en campaña electoral para la campaña al Parlamento de Cataluña. Lo que entonces ustedes estaban haciendo era hacer pasar una reforma de un órgano que tiene que velar por la armonía de los poderes del Estado, tergiversarlo, retorcerlo para utilizarlo como herramienta electoral. Básicamente, el señor García Albiol, con esa sutileza que le caracteriza, lo resumía diciendo que se acabó la broma. Cuando decía que se acabó la broma decía que estamos dispuestos a hacer pasar por mayoría absoluta una reforma del Tribunal Constitucional, ¿qué haga? Que deje de ser un órgano que media entre los poderes y que se convierta en una cachiporra de sanción. Se imaginarán ustedes con esta introducción cuál es el sentido de nuestro voto. Nosotros vamos a apoyar las dos propuestas para derogar sus dos reformas últimas del Tribunal Constitucional. En primer lugar, la reforma que le atribuye capacidades extra de sanción o de suspensión en su cargo a poderes públicos o a trabajadores públicos. Ustedes, al aprobarlo, introducían un factor de coerción que se salta a los controles que nuestra Constitución prevé. Saben ustedes que nuestra Constitución, en el artículo 155, prevé que para una medida de tal calado haya que consultar con el presidente de la comunidad autónoma y pasarlo por el Senado. Ustedes decidieron que esos controles ya no hacían falta, que bastaba con una sanción directa del Tribunal Constitucional. Además, ustedes incluyen una sanción que es mucho menos garantista que los procedimientos existentes. Prometen la posibilidad de multar o incluso de suspender o incluso de enjuiciar para meter en la cárcel a representantes públicos que, de todas formas, ya están sujetos tanto al Código Penal como a la vía disciplinaria administrativa. ¿Y entonces por qué añadir una tercera vía? Muy sencillo. Porque esta tercera vía no da derecho ni a alegaciones ni a recursos, porque es una vía que deja en la indefensión a aquellos que son castigados por el Tribunal Constitucional. De nuevo, ustedes intentan utilizar el Tribunal Constitucional, que debería servir para la armonía entre los poderes en España, como un garrote. En segundo lugar, el restablecimiento del recurso previo de inconstitucionalidad, que estaba vigente del 79 al 85, es el intento de tratar a las comunidades autónomas como si fueran menores de edad. Y, además, es un intento que no está previsto por nuestra Constitución, no solo porque amenaza la separación de poderes y los equilibrios que han construido el Estado de las Autonomías, no solo porque erige al Tribunal Constitucional por encima de los poderes legislativos de las comunidades autónomas, sino sobre todo por algo mucho más grave. Nuestra Constitución, en el artículo 161.1, reconoce el control de constitucionalidad, pero lo reconoce a posteriori, no antes. ¿Por qué lo reconoce a posteriori? Dice el artículo 161. Se podrán interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes y normas con fuerza de ley. Ustedes saben que un estatuto de autonomía, sobre todo de las naciones sin Estado, solo cobra fuerza de ley cuando ha pasado por un referéndum. No tiene fuerza de ley cuando ha salido del Parlamento. No tiene fuerza de ley tampoco cuando ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados. Goza de fuerza de ley solo cuando ha sido refrendado por la ciudadanía. Y esta es la broma con la que quería acabar el señor Albiol. Por eso el recurso previo de inconstitucionalidad, para intentar evitar la posibilidad de que se consulte a la ciudadanía en referéndum, que es a lo que ustedes les tienen miedo. Como no tienen ninguna propuesta de país que reconozca y articule la plurinacionalidad, solo se les ocurre fortalecer el garrote, impedir que se vote e intentar que se trate a las comunidades autónomas como menores de edad con un Tribunal Constitucional erigido en un Tribunal contra Cataluña. En realidad el propio Tribunal Constitucional les ha pedido que no le usen para solucionar judicialmente lo que ustedes no saben solucionar políticamente. Al Tribunal Constitucional ha reclamado ya varias veces el respeto a las funciones que le atribuye la Constitución. En su sentencia de marzo del 2014, una sentencia contra la declaración de soberanía del Parlamento de Cataluña, ya decía que los problemas derivados de la voluntad de una parte del Estado de alterar su estatus jurídico no pueden ser resueltos por este Tribunal, cuya función es velar por la observancia estricta de la Constitución. Por ello, los poderes públicos y muy especialmente los poderes territoriales que conforman nuestro Estado autonómico son quienes están llamados a resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas que se desenvuelven en este ámbito. El propio Tribunal Constitucional les estaba diciendo si ustedes no tienen soluciones políticas no intenten pasarlas por el ámbito de la judicialización de la política. Encuentren soluciones políticas a lo que son problemas políticos, no le tengan miedo a las urnas, no nos carguen al Tribunal Constitucional y al resto de tribunales con los problemas que ustedes no son capaces de resolver. Y es que en esto de la reforma del Tribunal Constitucional, como en el resto de su trabajo con respecto a la Constitución Española, ustedes, los que se llaman constitucionalistas, son en realidad una brigada de demolición controlada de la Constitución Española, en lo que tiene que ver con preservar la autonomía de los municipios, en lo que tiene que ver con mantener los derechos sociales contemplados en el título primero de la Constitución, en lo que tiene que ver con mantener la garantía de la separación de poderes del Estado y en lo que tiene que ver con mantener los equilibrios del Estado de las autonomías, ustedes están estrechando y demoliendo la Constitución para obligarla a entrar en una idea más estrecha de España de la que sobra cada vez más gente y que aleja cada vez más gente. Yo soy consciente de que la reforma del Tribunal Constitucional está pensada única y exclusivamente contra el proceso democrático en Cataluña. Pero miren ustedes, yo soy de Madrid, preguntaba el señor Girauta, ¿quién puede tener miedo a que se reforme el Tribunal Constitucional si no es alguien que quiere desobedecer las instrucciones del Tribunal Constitucional? Yo, como ciudadano español, quiero tener un Tribunal Constitucional que me garantice democracia y que me garantice respeto a los derechos. Sé que ustedes creen que erigiendo al Tribunal Constitucional en garrote contra Cataluña le hacen algún servicio a España. En realidad hacen todo lo contrario, no refuerzan el Tribunal Constitucional porque le dan más fuerza pero le quitan prestigio y, por tanto, lo hacen un tribunal menos legitimado para ser ordenador y regulador de las relaciones entre los diferentes poderes del Estado. Y tampoco le hacen ningún servicio a España, créanme, cuando ustedes estrechan la idea de España, cuando ustedes utilizan las instituciones de parte, las partidizan y las utilizan contra comunidades autónomas, contra pueblos enteros o contra el deseo de democracia de algunos países de nuestro Estado plurinacional, lo que están haciendo es estrechar la idea de España. Sé que ahora están negociando entre bambalinas una reforma de la Constitución. Si esa reforma de la Constitución se reduce a una capa de barniz, que no entre en el blindaje de los derechos sociales, que no reconozca la plurinacionalidad que solo se puede articular desde el respeto al derecho a decidir de los pueblos, que no reconoce la separación de poderes y garantiza para los ciudadanos el efectivo ejercicio de sus derechos, ustedes lo que estarán haciendo es cerrar en falso el debate constitucional con una diferencia. Quizá la anterior legislatura ustedes lo hubieran podido cerrar en falso. En esta legislatura tenemos la fuerza suficiente como para garantizarles que si ustedes pretenden cerrar en falso el debate constitucional con una capa de barniz, no solo nos veremos en esta tribuna, nos veremos en las urnas en un referéndum de esos que tanto les asustan. Muchas gracias.